Nuestro aeropuerto Los Garzones será dentro de muy poco internacional. Así lo oficializó hoy en su visita a Montería el director nacional de la Aeronáutica Civil. Seguimos entregando obras en el sur de la ciudad. Este es un espacio de renovación urbanística, pensando en una ciudad verde y sostenible. Seguimos con nuestra campaña de cultura ciudadana en las calles de la ciudad. Respetar las normas y señales de tránsito para que esta ciudad sea sostenible. Hoy nos hemos unido a la jornada internacional sin autos. Son 1.500 ciudades en 40 países del mundo que hoy estamos unidos en defensa por el medio ambiente. Me complace muchísimo, de verdad, de la mano de Prosperidad Social, seguir entregándole obras a Cantaclar. Vamos a seguir con el alcalde Marcos Daniel, a traer más programas sociales de Prosperidad Social, a traer más obras de infraestructura. Y las ciudades tienen que conocer su pasado para vivir su presente y proyectar su futuro. Seguimos adelante con más obras en nuestro plan masivo de pavimentación de barrios, buscando mejorar la movilidad y la calidad de vida, desde luego, de todos los monterianos. La lectura nos abre la imaginación, nos abre las puertas del mundo. La lectura nos sana y nos libera como seres humanos. Qué bueno para el país, que una ciudad intermedia como la nuestra, esté mostrando escenarios como este al mundo. Escenarios para ser testigos de inclusión social, de transformar vidas. ¡Hontería! ¡Hontería! ¡Hontería!